de vello en los brazos y piernas, solo puedes tener dolor. Entonces, ahí está la ocusiosidad del médico que tiene que estar alerta ante estos signos y más o menos encajarla dentro de un grupo de edad, ¿no? Si la paciente tiene 25, 26 y le comienza a aparecer acné a esa edad, chispas. Algo no está funcionando bien. ¿Y puede suceder que, digamos, esté desarrollando el ovario poliquístico sin ningún síntoma asintomático? Sí, que es el 5 o 10%. O sea, tiene muchos quistes en el ovario y la paciente menstrua normal. Y esto, además del tratamiento, como nos pregunta María, ¿los ovarios se pueden operar? Hay algunas veces, si recordamos la imagen donde está ese ovario tan grande, entonces debe ser operado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema cuando el quiste es muy grande, el quiste simple? Que rota sobre el eje y tuerce el ovario y a veces se pierde el ovario. Entonces, cuando un quiste de ovario tiene más de 5 centímetros, 4.5, 5 centímetros, sí, debe ser operado. Pero la idea es no llegar a tener un quiste tan grande. En verdad son quistes simples, son globitos con agua. No hay ninguna posibilidad de que esto sea cáncer. Son ovarios poliquísticos. Esto no tiene relación con el cáncer. Tenemos otra pregunta. Bueno, una consulta. Soledad dice, tengo 25 años, tengo ovario poliquístico, soy irregular. ¿Cómo lo controlo? Que visite a su médico y lo más fácil, lo que probablemente el médico le indique, son anticonceptivos. Y acá quiero dirigirme a los padres, porque a veces uno indica anticonceptivos a niñas de 18 o 17 años y generalmente el papá se opone. Sí, pero eso es absurdo, ¿no? No, sí, sí, sí. Pero el médico tiene que saber explicar de qué le estamos indicando los anticonceptivos orales para regular la regla. Es una cuestión de tratamiento, ¿no? Sí, y se recomienda a las pacientes... Y la pasadita también es seguridad, protección. Claro, sí, por supuesto. Y se recomienda a las pacientes que tienen ovarios poliquísticos tener hijos antes de los 30 años. ¿Hijos? Sí, antes de los 30 años. Porque conforme pasan los años, esas pacientes van perdiendo fertilidad. O sea, menos porcentaje de probabilidades que una chica que no ha tenido ovarios poliquísticos. Sí, claro, de hecho, sí. Pero es importante el tema este que mencionabas tú hace un rato, ¿no? De que los padres tienen que estar informados, bien informados con los médicos. Y creo que ahí deben dejar de lado un poco el tema de culturas, creencias o religiones, porque es un tema de salud. Es un tema de salud y decirle a los padres, a las madres y también a nuestros niños que se miren, que miren que a veces hay cosas que llaman la atención y que son importantísimas y que pueden indicar un diagnóstico precoz. ¿Ya? Ejemplo, algo que es importante, el cabello que se hace es muy grasoso. Ya, ese detalle... Pasa desapercibido. Pues de repente has tenido tu cabello bien, pero de repente comienzas a tener cabello grasoso, se le cae el pelo, donde no hay explicación. La paciente es joven, ¿no? Entonces, sí, sería un ovario poliquístico. Ese es el corte del ovario. ¿Y puede suceder que solito se arregle? En medicina todo es posible. Todo es posible. Sí. El cuerpo también nunca se sabe, pues. Lo que pasa es que el organismo es una máquina. Es una máquina que se autocontrola. O sea, se autorregula, tiene su feedback y te regula, sí, claro. Gastón, tenemos una consulta, una pregunta de Niki. Ella dice si el ovario poliquístico cambia de ánimo a la mujer. Sí. También. Las mujeres siempre cambian de ánimo. Bueno, entonces... Ahí ya no podemos discutir, porque no se sabe de dónde vino ese ánimo. Cambiamos de parecer. Pero los ovarios poliquísticos también son detonantes... Sí, mejor no. Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? Pero digamos, o sea, sí, te puede alterar el estado de ánimo. Sí, sí. Y por buenas cosas... No, sí, dime, dime. Es que Ángela nos dice, subí 18 kilos por este problema. Tomo, ¿qué dice? Me formina. Me formina, sí. Me formina por cuatro meses, tomé me formina por cuatro meses y no he llegado a mi peso normal. Ya, mira, ejemplo con Ángela, ¿no? Sí. Ángela hay que decirle una cosa bien simple. Uno, puede tener lo que quiera, pero ella tiene que controlar su peso. Fuera del... Porque el peso, si bien es cierto, hay una predisposición a ser gordita, pero ella tiene que tener voluntad. Porque mientras más peso gane, el ovario poliquístico se exacerba. Va a ser más, va a ser importante, va a ser más, va a tener más acné, más caída de cabello... Pero eso es importante en los ejercicios, se dice. Sí. Y así o sí tiene que ir al gimnasio, actividad física y darse cuenta que no puede estar gordita. Ejemplo, a una paciente que tiene, por decirte, un cáncer de lo que fuera, no puede ser gordito. Porque la inmunidad está en relación al peso. Ah, qué loco. Ya, la insulina está en relación al peso. O sea, yo no puedo aumentar 20 o 30 kilos y mi páncreas crecer. No, el páncreas está ahí. Entonces, la cantidad de insulina que yo debo manejar es X para tal peso. Si nosotros subimos de peso, esa insulina se hace insuficiente. Entonces, Ángela tiene un problema que es el sobrepeso. Tiene que controlarlo. Ejercicios, no azúcar, dieta y el ovario poliquístico se va a controlar. Tenemos una consulta en Facebook. Elvira dice, mi hija tiene 18 años, tiene acné y sufrió de cólicos fuertes. Me imagino cólicos menstruales. ¿Son señales estas de ovario poliquístico? Claro. Ejemplo, es el caso típico. Ella probablemente no ha tenido acné a los 16, 17 y 18 años el acné se hace de pronto. Entonces, y tiene el dolor tipo cólico. Algo está pasando y lo que pasa es que no, como que no tuviera relación el dolor tipo cólico con el acné, ¿no es cierto? No suena enlazado, no se asocia. Entonces, va el dermatólogo, a veces los dermatólogos están apurados, va su cremita, se acabó y no, no hacen nada más. Ahora sí, que esto sirva para que las mamás vean que hay que pensar en el ovario poliquístico que es frecuente. Más o menos de cada 100 mujeres, 10 lo tienen. Pero, ¿y qué sucede si, por ejemplo, papá o mamá han tenido acné también? Porque tengo entendido que el acné es hereditario. Sí, algunas veces. No, en este sentido, digamos, si el hijo, bueno, la hija tiene acné, digamos, lo primero que se va a pensar es que es causa hereditaria. Ya. Cuando era muy niño, mi papá siempre me enseñó que yo debía encontrar el porqué de las cosas, que era el secreto del éxito. Entonces, está bien, alguien tuvo acné, pero no necesariamente eso tiene que pasar con la niña. O sea, hay que buscar, hay que pensar. Hay que seguir buscando. Ser acucioso. Ser acucioso. Pero en todo caso, esto ya sería la labor del médico tratante, ¿verdad? Igual, yo insisto, mira, el mejor médico es el papá o la mamá. Bueno, pero te digo que también, o sea, sí, es importante saberlo y en todo caso es importante el mensaje para que papá o mamá también sean firmes. Porque sucede mucho, sobre todo, bueno, en lo que es en el tema de salud pública, ¿no? Que a veces uno va, se atiende, qué sé yo, dicen, pero señora, ya le dije, esto es hereditario, ¿no? O esto es por esto, o esto es por el otro. Claro, entras y no encuentras respuesta a tus preguntas. Exacto, exacto. Y no quieren seguir investigando más. En todo caso, es bueno la posición tuya, lo que dices, y ojalá los amigos médicos que también nos ven, que también ven por casa, tengan esta filosofía, ¿no? Ser acucioso, seguir investigando, seguir, no quedarse con lo primero aparente, ¿no? Sí. Sí, sí, porque esto es frecuente a veces y el diagnóstico está en nuestras narices y nadie lo ha visto. Y pasa también que deberíamos insistir un poco en otras opciones. O sea, si el primer médico me dice esto, de repente una segunda opinión, de repente una tercera, si es que es algo que no te termina de aclarar, ¿no? Mira, lo que tú dices es cierto. Yo siempre a mis pacientes, cuando es algo grave, mira, por favor, pide una segunda opinión, le digo. Cuando es una cosa muy importante, una segunda opinión, no está mal. Yo creo que es un buen consejo. Porque yo que hago cáncer, ya, a veces mucha gente viene conmigo a buscar una segunda opinión y yo mando a mis pacientes a una segunda opinión. Porque sabes que eso es como un control de calidad, ¿ya? Porque los tratamientos que nosotros instauramos son importantes, ¿no? Entonces, sí, siempre una segunda opinión es realmente muy importante. Y que en realidad el médico tratante, el galerón, no tendría por qué sentirse ofendido ni darse por, ¿no? No, para nada. Porque eso es una cuestión de, ¿no? Es una cuestión de, oye, tú tienes un control y puedes cambiar el canal que quieras, ¿no? Entonces, uno puede buscar el mío que desee. Y una segunda opinión siempre es buena. Qué lindo, Gastón. Muy bien, Gastón. Por eso nos encanta conversar contigo. Gracias, gracias por este tema. Gracias también por tus opiniones. Y porque sí, pues aprendemos todos, ¿no? Y yo pienso que una persona, respetamos muchísimo la labor médica, realmente es una profesión agotadora, exhaustiva, que demanda muchísimo. Pero siempre es bueno, ¿no? Un consejo, hasta de un conejo, como dicen siempre. Yo pienso que el lema de todos debe ser, nunca se deja de aprender. ¿Verdad? Toda la vida, nunca se deja de aprender. Así es. Para todos. Gracias, muchísimas gracias, Gastón. Nos vamos a un pequeño corte y después de esto vamos a hablar acerca de esos detalles, esas cosas que no se deben decir en el trabajo y que todos debemos aprender o coyoro, porque a veces yo también me voy de hocico. Entonces, después de ese corte con esto y mucho más aquí en Bien por Casa. No te muevas, ya venimos. Estitas aquí después de...